Música Música El tiempo en que vivimos lamenta que ya no hay las cosas de antes ni para enseñar Como a las obras de la tarde agrandando, sucediendo y desesperado no hay más que ver Ay, 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 bendito Ahora ya no hay cariño ni menos amor Ni por la bendita tierra de su lugar salón Como los pensamientos se han perdido Ni por la bendita tierra de su lugar salón Como los pensamientos se han perdido ¡Ay! Música 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 ¡Cóforo se rípe que a la vida! ¡Cóforo se rípe que a la vida! ¡Aquí va para no embragarle puí, ayú va para no devolví. ¡Bala, papá, sacifrante, cabal, mamá! ¡Me recua, chidrán, a patamar! ¡Me recua, chidrán, a patamar! ¡Aa, a la juna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!